Hola, soy Aline de la Macorra y en la cápsula del día de hoy vamos a hablar de la importancia del llenado de formularios. A lo largo de la vida tendrás que llenar muchos formularios y la verdad muchas veces. Pero, ¿para qué sirven? Bueno, pues un formulario es un documento físico o digital en que tienes que poner en el lugar correspondiente los datos que te solicita, como nombres, apellidos, dirección, fecha, etc. El llenado de formularios por lo general debemos de hacerlo cuando queremos un servicio de algo. Pero ojo, un punto vital es que los datos que incluyamos tienen que estar escritos de forma correcta y ser veraces y, además, sin faltas de ortografía. Debemos escribir nuestros nombres completos, apellido paterno, materno y no usar abreviaturas. Vamos a llenar un formulario para solicitar rentar una casa. ¿Ok? ¿En dónde vivir? ¿Les gusta? Bueno, voy a hacerlo a través de un juego. Recientemente leí el cuento de así de simple, de Toño Malpica, ilustrado por Roger Icaza, editado en Océano. Se trata de un extraterrestre Zek y ¿qué creen? Zek va a llenar un formulario para tratar de rentar una casa. ¿Ok? ¿Quién es Zek? Pues es un ser que viene de otro universo, pero que le gusta mucho la Tierra y su trabajo consiste en visitar diferentes galaxias. Veamos cómo le hace Zek para llenar el formulario. Juguemos un rato. Porque ahora le gusta tanto que quiere quedarse a vivir aquí. Así que entonces va a visitar una agencia para solicitar que le encuentre en un lugar. Y le pidieron, ¿qué creen? Pues que llenara un formulario de datos, de solicitud. Todo esto es invento mío, ¿eh? Y entonces va a llenar Zek el formulario. Antes que nada, le dijeron que la información que ponga va a ser confidencial y que no ponga por favor ningún dato falso. Y que llene el cuestionario y que no hay compromisos de ninguna de las dos partes para buscarle la casa. Y que no deje ningún espacio en blanco. Ok. ¿Cómo le va a hacer Zek para llenar esto si no es de la Tierra? Ese es el grave dilema. ¿Crees que le van a aceptar esa solicitud y le van a conseguir una casa? ¿En qué vas a basarte para darle la casa o no a Zek? Vamos a ver. Apellido paterno, tú dices Zek, no tengo. Apellido materno, no tengo. Nombre, Zek. Edad, 4.800 millones de años. Estado civil, soltero en la Tierra. RFC, no sé lo que es. Domicilio particular, galaxia espiral. En una de las barradas, que son los brazos que cuelgan de esa galaxia, hay habitaciones y casas. Y vive en el número 5, en el OT3, F54. Teléfono celular, pues telepatía a macrodistancia. Correo, telepatía a microdistancia. Lugar de nacimiento, galaxia espiral. Nombre del propietario de la casa donde vive ahora, la Aripse. Antigüedad de vivir en esa casa, 2.500.000 años. ¿Motivo por el que se cambia? Pues me gusta la Tierra, responde Zek. ¿Trabajo? Soy un viajero intergaláctica, observador de costumbres y comunicador. Mi jefe de trabajo son los comisionados intergalácticos. Los datos del cónyuge, bueno, pues en la Tierra no tengo. El automóvil es una nave espacial, responde. Las placas, Zek 4.840. ¿Quién va a ser el fiador? Pues los comisionados intergalácticos. Las referencias, bueno, pues dice Zek, aquí les ofrezco unas imágenes de los viajes que he hecho a la Tierra. Mis referencias personales, pues la mayoría ya no viven en la Tierra, murieron y ahora están en la galaxia Rubin. ¿Les gustó el video que hice? Cómo a partir de este cuento jugué con cómo llenar un formulario. La verdad es que si ustedes tienen que llenar un formulario, pues ustedes lo podrán hacer bien porque son seres humanos, viven en la Tierra y no como Zek, que nadie entenderíamos sus respuestas. ¿Pero ustedes creen que le van a ayudar a localizar una casa? Bueno, hagan la reflexión en grupo sobre para qué formularios, por qué formularios, por qué debemos llenarlos y nos vemos en la próxima cápsula.